El belga Peter Pratt es elegido nuevo economista jefe del Banco Central Europeo. Una posición estratégica para la gestión de la crisis de la deuda. Pratt, de 62 años, ha conseguido un puesto que se disputaban en las últimas semanas el alemán Georg Asmussen y el francés Benoit Coeur. Este belga nacido en Alemania es doctor en Economía por la Universidad Libre de Bruselas y ha dirigido durante 10 años el Banco Nacional de su país.